Manuel Hernández Borbolla, usted ya lo conoce, Manuel Hernández Borbolla, amigo de esta familia sin censura, periodista, reportero en México de Actualidad RT. ¿Cómo estás Manuel? Te saludo con mucho gusto. Hola, hola, ¿qué tal Vicente? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todo el auditorio. Gracias y también saludo al doctor Isaac de Paz González, jurista y constitucionalista, miembro de esta familia sin censura. Doctor, te saludamos con mucho gusto. Hola, ¿qué tal Vicente? Hola, ¿qué tal público sin censura? También saluda Manuel, ¿qué tal? Oye, doctor, déjame iniciar contigo. ¿Cómo ves desde tu trinchera legal esta posibilidad de que Lorenzo Córdoba y sus muchachos y muchachas, nótese mi sarcasmo, determinen aplazar temporalmente el proceso de revocación de mandato contrario a lo que mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Así lo entiendo, corrígeme si estoy equivocado. Sí, Vicente, pues parece que hay un punto de acuerdo propuesto por el director del INE, como le dice el presidente, por Lorenzo Córdoba, para, en vista de la falta de presupuesto, según él, pues va a aplazar el procedimiento de la consulta. Yo creo que ya la Corte fue muy clara en el sentido de que no puede esgrimir ese argumento el INE de la falta de presupuesto, sobre todo porque tienen bastante presupuesto y lo que tendría que hacer el INE es reorientar, reorganizar su presupuesto. La propia consejería, el propio consejero presidente, yo creo que tiene muchos asesores de sobra y por ahí podríamos empezar a ahorrar muchísimo dinero. Entonces, lo pueden hacer, o sea, lo van a someter a consideración, pero desde luego eso sería pues ya una contravención a la propia Constitución, porque la Constitución marca que cumplidos los requisitos y los porcentajes se tiene que llevar a cabo el procedimiento de revocación del mandato. Entonces, pues no hay una justificación constitucional para no hacerlo. La Constitución no habla de presupuesto. O sea, siempre se tienen que llevar a cabo los procedimientos y se tiene que ver de dónde el INE tiene que reorientar su presupuesto. Eso ya es una cuestión que ellos lo tienen que resolver. No debe ser un pretexto para no darle cumplimiento a la Constitución, porque además es la primera vez que se va a llevar a cabo un procedimiento de esta naturaleza. Entonces, se tiene que hacer un esfuerzo para poder darle esa dimensión material a la Constitución, sino que daría, como siempre, en una buena intención, en un derecho de papel. Y creo que la sociedad lo que quiere es que se lleve a cabo el procedimiento de revocación del mandato. ¿Boycott de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama desde el INE a la democracia participativa, Manuel Hernández Borbolla? Sí, definitivamente. O sea, lo que estamos viendo con Lorenzo Córdoba es un nuevo intento de boicot a la consulta. Más allá de que estemos o no de acuerdo con la consulta para la revocación del mandato, que a mí sí me parece un poco innecesaria en el contexto actual, aunque sería interesante dejarla ahí como un antecedente, creo que el tema de fondo tiene que ver con los sobrados que están en el INE a la hora de quererse saltar o querer poner en controversia cosas que no son de su facultad. O sea, el INE se tiene que ajustar al presupuesto que le aprobó la Cámara de Diputados, que a final de cuentas es el órgano encargado de aprobar el presupuesto. Entonces, lo que estamos viendo es un intento del INE por saltarse a los tres poderes de la Unión, que no es poca cosa, ¿no? Estamos viendo al INE que pone una controversia y una solicitud de suspensión a la revocación de mandato porque, según ellos, el presupuesto no les alcanza, que es facultad del Congreso. Aunque la Suprema Corte todavía no ha emitido una resolución definitiva, sí ya dos ministros han dejado muy claro que el INE se tiene que ajustar el cinturón y ver cómo le hace en caso de que se tenga que realizar la consulta para la revocación de mandato. Y como están anticipando lo que va a ser un revés de la Corte, Lorenzo Córdoba empezó a operar políticamente para hacer la reunión de hoy en el INE, que ya nos informabas un poco sobre cómo se están manejando las cosas por allá. Y la idea de Córdoba va a ser posponer lo más posible la revocación de mandato o tirar la mayor cantidad de firmas recabadas para declararla improcedente. Esa va a ser la maniobra política. Y yo creo que ese es el verdadero trasfondo del asunto, que el INE, una vez más, está operando políticamente en función de sus intereses, de sus intereses sectarios, de sus intereses particulares. Y en el caso de Córdoba, pues está operando no como un funcionario público que tiene que acatar las órdenes de los otros poderes, sino que realmente está operando como un político opositor. Entonces, si quiere ser político opositor, pues está muy bien, ¿no? Pero debería de abandonar el cargo y construir su carrera política por fuera, porque no puede ser que se utilice una posición como la del consejero presidente del INE, que debería ser un árbitro imparcial, como no lo han sido en al menos dos o tres procesos electorales que nos ha tocado padecerlos de manera muy clara y contundente, y que ahora salgan con que el INE va a hacer todo lo posible porque no se realice la revocación de mandato, simple y sencillamente porque no se quieren ajustar el cinturón y quieren seguir derrochando como ya estaban acostumbrados durante muchos años. Y esta es una muestra evidente de las ínfulas tan grandes que desarrolló un sector de la alta burocracia en México, que estaban muy apapachados, muy consentidos, estaban acostumbrados a tener miles de asesores para realizar funciones que podrían hacer con menos gente, a recibir una serie de privilegios. Y pues no es la primera vez que esto pasa, o sea, pues ahí está el alto salario que están recibiendo los consejeros a pesar de los cambios en las leyes que hubo a principios del mandato de López Obrador. Y pues esto es una muestra de cómo en el INE hay un sector encabezado por Lorenzo Córdoba y sus consejeros más cercanos que están dispuestos a disputar políticamente sus espacios de privilegio. Y esto pues en esencia me parece algo totalmente antidemocrático. Bueno, Isaac, Lorenzo Córdoba, árbitro, o como expone Manuel, un político opositor, o al menos actúa como un político de oposición. Y más allá, ¿qué precedente crees que podría sentar esto de que el INE se pase por el arco del triunfo a los tres poderes? Entonces, al Ejecutivo que está pidiendo la revocación de mandato, que apoya abiertamente el proceso de revocación de mandato, el Legislativo, que es el que les cortó el presupuesto que habían pedido, bueno, no les aprobó lo que pidieron, y el Judicial, en este caso la Suprema, que está pidiendo que se haga. Bueno, por supuesto, la presidencia del INE está actuando de una manera sumamente economicista. O sea, no están viendo el fondo de todo este importante proceso constitucional, están viendo únicamente el dinero. Y pareciera que sin dinero no hay democracia. Ese sería como uno de sus lemas. Y en realidad, creo que la Constitución es muy clara al decir que se tiene que llevar a cabo, si se cumplen los requisitos, la revocación de mandato. El INE tiene que buscar las maneras. Entonces, ahí no se ve que el INE tenga una intención democrática, una intención de que la gente participe, y de darle apertura a esa opinión de la sociedad que quiere sentar un precedente importante para poder, en su caso, revocar el mandato de un presidente si es que no está actuando acorde a los intereses de la nación. Y creo que eso es algo histórico, que tiene que suceder más allá de que si el resultado va a ser que se quede o que se vaya el presidente López Obrador. Entonces, es ese miedo a la democracia participativa, a la democracia popular de abajo. Solo les gusta la democracia electoral. Y es que, precisamente, le metieron esta reglamentación al artículo 35 de la Constitución, diciendo que se lleve a cabo el procedimiento de mandato cuando no coincida con jornadas electorales. Y eso es lo que nos hace situarnos en una posición de muchísimo gasto, porque se tiene que hacer un gasto especial para este procedimiento cuando bien se puede llevar a cabo junto con otras, junto con la jornada electoral ordinaria. Entonces, esa parte sí fue una regla muy tramposa del diseño de la revocación de mandato. Y yo considero que sería un presidente muy... que puede ir a llevar a una crisis institucional si el INE decide que no va a llevar a cabo... que no va a continuar, más bien, con esta etapa preparatoria de la revocación de mandato. Porque la Corte, como bien dice Manuel, no se ha pronunciado de fondo, pero ya le dijo que no hay pretextos. El Legislativo, pues, ya está haciendo lo propio. Y el Poder Ejecutivo, pues, también va a hacer lo propio. Así que no puede un órgano autónomo ir en contra del resto de los órganos constitucionales que son, pues, de mayor jerarquía, de mayor valía. Y en su caso, pues, se tendría que judicializar el asunto para forzar al INE a que lleve a cabo la revocación de mandato con algunos de los mecanismos que ya conocemos, como son las acciones o las controversias constitucionales. Entonces, yo considero que se va a hacer la revocación de mandato. Pero, bueno, le van a tener que hacer manita de puerco al INE con algún mecanismo judicial porque creo que de otra manera no van a entrar en esta razón de importancia democrática que está detrás, pues, de todo este procedimiento de revocación de mandato. Creo que eso es lo que va a pasar, Vicente. Si es que el INE logra este punto de acuerdo de frenar la revocación de mandato el día de hoy. Bien. Manuel Hernández Borbolla también. Veo cómo en Nado Sincronizado medios de comunicación, periodistas, hablan de irregularidades en las firmas que se están recabando para este proceso de revocación de mandato. INE exhibe firmas falsas en revocación. Expulsan a 600 promotores y auxiliares por apoyos chuecos. Dice el presidente que lo que no mancha tizna. Y aquí es donde empieza esta maquinaria para manchar este proceso, más allá de revocación de mandato, un proceso de democracia participativa, Manuel. Sí, ya están viendo cómo hacerle para tratar de tirar este asunto. Porque como bien lo comentaba Isaac, pues va a ser una batalla perdida para el INE. Ya los tres poderes ya se pronunciaron, ¿no? Y los tres salen perdiendo. ¿O qué? El INE, ¿cómo le va a hacer para imponerse a estos tres poderes? Entonces, lo que va a tratar de hacer es operar políticamente en función de lo que puede maniobrar. ¿Y qué es lo que puede maniobrar? Pues el asunto de las firmas. Por eso no es casualidad que ya vimos, como bien lo comentas, el Nado sincronizado en estos últimos días, la portada del periódico Reforma, ya señalando algunas irregularidades. Pero también hasta, yo creo que eso les va a costar trabajo, porque simplemente una sola organización, estaba leyendo por ahí, entregó 3.5 millones de firmas. Ponle tú que de esas 500 mil estén mal, o un millón si tú quieres. Pero es una cifra que los deja muy cerca de los 2.7 millones de firmas necesarias para la revocación de mandato. Entonces, si el INE se va a aventar ese tiro, no la va a tener nada fácil, porque a final de cuentas, pues se va a... Yo no creo que el presidente López Obrador, por ejemplo, se vaya a quedar callado. No creo que mucha gente se vaya a quedar muy conforme con esa situación. Entonces, políticamente le va a ser muy, muy difícil al INE echar abajo todas esas firmas. Y yo creo que justamente por eso Córdoba convocó a la reunión extraordinaria de hoy, porque están viendo que no les va a alcanzar para desechar todas las firmas que necesitan para no echar a andar la consulta. Y van a tratar de demorarla, de aplazarla, de hacerla cansada. Pero realmente es la crónica de una batalla perdida. O sea, porque aun cuando se desechen las firmas, todavía puede escalar otra vez el tema al tribunal electoral. Es decir, lo que están buscando ahora es hacerla cansada lo más que puedan para dilatarlo lo más posible. Echarle un poco la bolita también al tribunal electoral, a ver qué resuelve. Y pues ahí se van a ir lo más posible. Es como una estrategia de desgaste la que va a seguir Lorenzo Córdoba. Pero a mí lo que me parece sorprendente es a qué grado y a qué nivel está llegando el consejero presidente del INE para tratar de contravenir una obligación legal que tiene el Instituto Nacional Electoral, más allá de que les guste la consulta o no. Y la manera en que están llevando este tema, pues lo están haciendo de la manera más cansada posible, nada más y sencillamente porque no se quieren apretar el cinturón. Es decir, es increíble que ahora resulta que los mexicanos y los otros tres poderes, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, solo nos falta que vayan a ser rehenes de un órgano electoral que además ha sido bastante ineficiente en la tarea que se le ha concedido o las tareas para las cuales fue diseñado, porque en todos los recientes procesos electorales el INE ha quedado muchísimo a deber. O sea, no es posible que ahora con una mano en la cintura quieran imponer su voluntad por encima de la gente y de todas las instituciones habidas y por haber. Entonces, hasta políticamente se me hace un disparate esto que está maniobrando políticamente Lorenzo Córdoba y compañía. Así es. Y déjenme cambiar de tema porque también es muy interesante lo que ocurrió ayer en Tabasco. Isaac de Paz González, doctor, dame tu opinión. Yo creo que debo de decir, hacer una acotación antes de preguntarte tu opinión, que ni los más optimistas de los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador se imaginaron que ayer le iban a sepultar la alianza federalista a los de la oposición y que esos mismos de la oposición que formaron parte de la alianza federalista que eran tan gritones contra el presidente, ahí estaban muy, pues hasta contentos, puedo decir. No los vi muy enojados o con un semblante serio. Creo que se la estaban pasando bien. ¿Y qué piensas de estos gobernadores de oposición que parece que se alinean y qué bueno por el bien de México y de los estados a el gobierno de la Cuarta Transformación? De hecho, hasta Alfredo del Mazo sale a decir que los gobernadores y gobernadoras respaldan la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador que tanto, que tanto le han criticado precisamente desde la oposición con lo de abrazos y no balazos, mi querido doctor. Sí, bueno, tres consideraciones, Vicente. La primera es que esa alianza nació muerta. O sea, era una alianza, era una antítesis de lo que significa el federalismo. El federalismo significa unión, unión para afrontar problemas comunes en una región común con planes de gobierno más o menos convergentes. Esa es la historia del federalismo no solo en México, en donde lo inventaron, en Suiza, en Baviera, o lo que hoy es Alemania. Por eso era una aberración total hablar de una alianza federalista cuando ya somos una federación, ya tenemos una alianza de 31 estados y ahora la Ciudad de México. Por lo tanto, resultaba muy chocante el nombre, pero como tú lo dices, era simplemente un grupo de gobernadores que vociferaban en contra de todo lo que proponía el presidente en su ausencia y en su presencia, como ayer lo vimos, pues casi le rinden pleitesía, ya parecen más morenistas que otra cosa. El segundo aspecto es que también como andan en la orfandad económica y política, carecen de un liderazgo, no ha fraguado el sí, no ha fraguado el PRIAN, no saben si su patrón es Gustavo de Hoyos o Claudio X. González, o ya no saben, ya tienen una pérdida de identidad política y creo que les conviene, o sea, que también lo hacen por oportunismo político, les conviene plegarse al presidente de la República porque, claro, saben que si no se suman a ese liderazgo, sus estados, de por sí que van mal, pues pueden ir peor, sobre todo los estados opositores, y me refiero, por ejemplo, a Diego Ciñue o al de Tamaulipas, que seguramente terminando su mandato, pues habrá que procesarlo como debe de ser. Entonces, también lo hacen por ese oportunismo político, Vicente, y sí, también es verdad que necesitamos que las gubernaturas estén cercanas al Poder Ejecutivo, no en términos políticos, pero sí en términos de operación para la buena gobernanza, por ejemplo, en el tema de la seguridad. Sí necesitamos un marco común de trabajo y es sano en ese sentido que se reúnan, que dialoguen, que vean cuáles son los problemas que nos aquejan a la sociedad en el aspecto de la seguridad pública y se trace una sola ruta y creo que la Conago tiene que retomar esa consistencia y que ha quedado mucho de ver la Conago en cuanto a la seguridad pública, que es el gran tema que muchos le reclamamos no solo a la Conago sino a la Federación. Entonces, por ese aspecto, Vicente, esas serían las tres consideraciones que yo vería y por lo demás, bueno, ya políticamente hablando, pues, es muy lamentable la forma de actuar de algunos gobernadores cuando no está el presidente que cuando lo tienen enfrente, ¿no? Cuando no está, pues hablan peces de él y cuando le tienen enfrente casi le besan la mano. Así que, bueno, pues ahí esa es la típica oposición que hay en muchos estados todavía. Fíjate, Fíjate, Isaac, que Manuel Hernández Borbolla lo ha puesto muy, muy bien en Twitter retuiteando una declaración de Mauricio Curi, el gobernador panista de Querétaro y la foto en donde se ve extasiado a Samuel García tomándose la foto muy cerquita abrazando a Cuauhtémoc Blanco con un cabeza de vaca también extendiendo el brazo. Dice Mauricio Curi en la Conago con nuestro presidente. Ojo con cómo lo escribe. En la Conago con nuestro presidente sostuvimos una reunión para trabajar en conjunto por nuestros estados y país a darle hashtag juntos adelante. Y Manuel pues ya le pone el tiro de gracia. Dice puro ambiente tras el golpe de Estado. no cabe duda que la 4T es una dictadura completamente atípica en la historia de la ciencia política. ¡Ah, Manuel! Pues sí, pues es que digo ya que están de moda los disparates y las exageraciones pues contrasta mucho esa declaración del golpe de Estado por un acuerdo administrativo pues con el ambientazo que había ayer en Tabasco, ¿no? Pues ahí vimos muy sonrientes más allá de lo institucional porque como lo comentabas pues el tuit de Curi me parece emblemático como no señala estamos con el presidente López Obrador estamos con nuestro presidente es decir lo asume como propio ¿no? Al menos Curi que era uno de las fichas del PAN o alguno de los que estaban ahí promoviendo para el 2024 ¿no? Entonces es increíble cómo López Obrador en tres años desarticuló lo que se empezó a construir a principios del mandato como un bloque opositor por parte de los gobernadores y de los partidos porque también en la semana vimos muy contentitas a las cúpulas del PAN celebrando que se habían reunido en la Secretaría de Gobernación para discutir y negociar un acuerdo de unidad nacional es decir qué extraña dictadura es esta de la cuarta transformación donde los opositores se sientan a negociar se les nota de buen talante ahora que se están acercando al gobierno y pues les tomó tres años darse cuenta que si querían avanzar políticamente pues tenían que ver por el bien del país y ver por el bien del país pues en estos momentos pues implica pues sentarse a negociar a lo mejor no concederle todo pero sí por lo menos sentarse a negociar y a ver qué se puede construir de la mano del gobierno la política golpista que estuvieron promoviendo tres años pues los terminó hundiendo más entonces ahorita están reculando muchos de estos sectores opositores y ahorita están comiendo de la mano del presidente López Obrador es increíble como ahora sí que los domó de una manera muy clara y contundente y la reunión que vimos ayer en la Conago yo creo que fue una muestra de ello y qué es lo que ha hecho López Obrador pues ha ido premiando a los gobernadores que le han sido dóciles ¿no? con sobre todo con nombramientos como embajadores de algunos países o cónsules o cosas de este tipo que pues prácticamente son unas becas en el extranjero pero ha sido una manera que ha tenido López Obrador como de premiar a quienes no le han resongado de más ¿no? Entonces pues ha sido muy hábil políticamente López Obrador para ir acabando con estos bloques opositores que nacieron bastante débiles o sea yo creo que nunca fueron conscientes de la gran debilidad que tenían y apenas ahorita tres años después increíblemente les está cayendo un poquito el 20 al mismo tiempo que no les está cayendo ese mismo 20 pues a las élites académicas y de intelectualoides o pseudo intelectuales fifís que pues andan ahorita desatados ¿no? entonces ahí se ve cómo hay un divorcio y una desconexión de la realidad y no sólo de la realidad de la calle o de la gente de a pie sino hasta una desconexión muy grave con lo que está ocurriendo en las mismas élites políticas por parte de muchos opinadores y comentócratas que ocupan espacios de privilegio en la prensa nacional pero ahí veíamos yo veía un tuit de personajes como Guadalupe Loaesa que estaba recriminando a López Obrador que ahora hasta quiere acabar con la Navidad que odia Santa Claus ya unas cosas que son dignas de un programa de parodia que me parece muy divertido pero que te habla de cómo está el ambiente político entre esos sectores de las élites vamos con eso dame tu opinión doctor Isaac de Paz porque porque pareciera una locura ¿no? van desde Emperador Calígula Hitler no han dicho de todo del presidente Andrés Manuel López Obrador ahora Guadalupe Loaesa le manda una carta a Santo Claus para que no venga a México ¿a dónde crees que vaya esta esta andanada de PUS desde la academia y desde el círculo intelectual doctor? pues ya me quedé sin herramientas cognoscitivas Vicente para saber cuál será la próxima comparación Atila Gengis Khan no sé la bruja de Blair no sé o sea no sé ya cuál es su marco de referencia pero sí están muy muy desorientados muy perdidos en cuanto a su análisis de lo que está pasando en este país creo que no están entendiendo nada creo que va a pasar el sexenio y no van a comprender que se tienen que buscar nuevas formas de gobernar se tiene que gobernar para la sociedad para el pueblo que hay por supuesto en el camino muchas piedras muchos obstáculos que vencer que hay también mucha política pero creo que no están siendo sobre todo autocríticos no están pensando en el país de todos están pensando solamente en sus privilegios en sus trabajitos en su muy pequeña burbuja de influencia y de intereses porque cabe señalar que toda esta intelectualidad pues estaba muy relacionada con el poder muy cercana al poder aparecía en todos los medios tienen sendos contratos con las grandes editoriales entonces están como en ese delirium tremens de no saber qué hacer cuando el poder político que en este caso es el presidente de la república ya no les da la misma oportunidad de estar cerca de él ya no les da contratos ya no les rinde pleitesía ya no los invita a las comilonas y creo que están por esa razón ya muy muy perdidos y se atreven a compararlo con cualquier cosa aunque luego dicen que no están haciendo comparaciones o sea están creo que ya en un nivel muy muy elemental ya de entendimiento humano la verdad es que es muy lamentable que los intelectuales hagan ese tipo de comparaciones y busquen salidas pues bastante irrisorias infantiles la verdad es que qué pena que tengamos todavía que lidiar con algunos de estas personas pero bueno es parte de la política Vicente pero también hay otro sector un crítico pues yo le cito a tu programa siempre porque aquí por lo menos echamos chascarrillos pero pues más o menos centrados en los en los verdaderos problemas de México y creo que es una gran diferencia precisamente sobre eso Manuel Hernández Borbolla sobre lo que está diciendo el doctor Isaac de Paz González qué falta de valentía y de honestidad intelectual sobre todo de Javier Sicilia y de Sergio Aguayo que básicamente dicen que somos unos pendejos que no sabemos leer o que entendimos mal básicamente y no exagero ya dijo Javier Sicilia con todas sus letras que no sabemos leer porque él nunca dijo que Andrés Manuel López Obrador es Hitler no simplemente dijo que tenía la misma psicología y en el caso de Sergio Aguayo más o menos el mismo boleto pues qué pretenden Manuel lo has pensado sí digo pues es es complicado o sea sobre todo en el caso de Sicilia que durante un tiempo pues fue la voz de muchas víctimas en el país que yo creo que hizo algunas cosas notables pero que evidentemente pues está muy extraviado políticamente y que ahora pues en estos arrebatos y en estas comparaciones y en estas analogías tan desproporcionadas exageradas pues acaba reproduciendo el mismo discurso de personajes como Enrique Krause en contra del populismo y yo ahí es en donde advierto que realmente el trasfondo real de esta situación es una lucha de clases o es la amenaza que sienten las clases acomodadas o la clase dominante a la hora de que se están poniendo en tela de juicio muchos de los privilegios que lograron juntar durante la época neoliberal porque no te lo puedes explicar de otra forma o sea como todo este sector de las élites académicas que pertenecen a la clase dominante más allá del espectro político que ellos asuman o reconozcan pues están teniendo señalamientos muy parecidos o sea lo que comentaba Sicilia pues ahora resulta que cualquier líder popular con capacidad de convocatoria y de movilizar a la gente a las calles va a ser equiparable con Hitler o sea me parece un despropósito y un absurdo tremendo y creo que el trasfondo tiene que ver precisamente con eso a las élites a las onigarquías no solo en México sino en América Latina les molesta mucho la figura de estos líderes populares muy carismáticos porque es lo que ha permitido aglutinar a los sectores de abajo a las izquierdas que por su heterogeneidad suelen ser muy propicias a pelearse entre ellos digamos mientras la derecha se cohesiona muy fácilmente en torno al interés económico en las izquierdas y en los sectores populares cuesta más trabajo aglutinar a la gente para poder derrumbar el poderío de las estructuras de esta clase dominante que es dueña pues de los aparatos del Estado son congresistas son ministros de la Corte son funcionarios públicos son gobernadores son presidentes de la República entonces para que los sectores populares puedan desmontar esa estructura lo que ha demostrado sobre todo en el contexto latinoamericano pues ha sido la figura del líder popular entonces muchos de los señalamientos en contra del populismo tienen que ver con esto hay una clase dominante que no quiere perder sus privilegios que hoy se siente amenazada y que explica pues desde los disparates que estamos viendo entre sus columnistas y sus analistas que en realidad son posturas políticas en el contexto de esta lucha de clases entonces yo creo que hay que entenderlo más desde una parte estructural y no nada más perdernos en los personajes porque si señalamos nada más a los personajes pues vamos a estar reproduciendo lo que ellos han estado haciendo los señalamientos de que López Obrador es un malévolo político populista que sedujo y convenció a una a una prole o a un este pópulo ignorante que no sabe lo que lo que le conviene pues es el el discurso con el que se han tratado de 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 estar ahí duro y dale en contra del actual gobierno cuando yo creo que pues si fueran un poquito más críticos más abiertos más analíticos pues podrían encontrar otros otros puntos más precisos a lo mejor no tan rimbombantes donde pudieran hacer crítica al actual gobierno y pues no no harían los ridículos que están haciendo actualmente pero yo creo que tiene que ver con eso es un asunto de clase y por eso precisamente también en los grandes medios corporativos nunca se van a mencionar este este tipo de categorías de análisis para entender la realidad mexicana porque esta clase no quiere que se sepa o que se haga o que la gente se entere pues de que es en realidad una disputa política para mantener sus privilegios así es pues yo te agradezco Manuel Hernández Borbolla por estar aquí en Sin Censura porque nos cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales en donde pueden o no estar de acuerdo contigo pero vaya que si hay temas para el debate si bueno pues uno uno tiene que defender su posición aunque no todo el mundo esté de acuerdo pero pues es la postura de uno y pues a los que les interesa y de repente tener un punto de vista diferente que puede ser muy crítico del gobierno pero también muy crítico de la oposición pues ahí los invito a que me sigan en redes en el twitter que estamos ahí de lleno arroba Manuel H. Borbolla y en facebook y en youtube como Manuel Hernández Borbolla estoy subiendo contenido seguido y ahorita pues les recomiendo el hilo que subí a twitter y también hay por ahí en facebook explicando a detalle esta situación de lo de de lo de Córdoba que es de llamar la atención muy bien pues estamos al pendiente Manuel doctor Isaac de Paz González porque no cerramos también invitando a la gente para que te siga muchísimas gracias perdón por el audio muchísimas gracias perdón por el audio pues sí para que me sigan en twitter arroba Isaac de Paz y en youtube en Isaac de Paz González ahí estamos con análisis constitucionales y de derechos humanos muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias también a Manuel por esta excelente mesa gracias gracias Manuel gracias doctor estamos al pendiente que pasen excelente tarde hablando